Bueno, y un ejemplo de convivencia. Aquí el gatito comiendo juiciosa. Y aquí está Sol comiendo juiciosa. Está un copito, vean. Los dos comen juiciosos, no pelean, juegan. Se pasan rico ahí. De consentidos. Si tú en mí, siento que yo como juiciosa. ¿Eh? ¿Sol? ¿Cuál es Sol? Sol. ¿Está bien? ¿Cómo se sucede? El uno come comida de gajico, el otro de perrito y viceversa. Así que tampoco les hace daño ni nada de eso.